Acá hay dos escenarios, que uno es que seas muy inicial y otro que ya estés más avanzado. Si recién estás arrancando con todo esto, lo que te recomendaría es que no te enfoques tanto en la fuerza, sino en estar comiendo bien, bien empezar a hacer esos ejercicios score, que te van a ayudar a crear mucha masa muscular y a ganar fuerza, sin necesariamente estar buscando y haciendo entrenamientos y programas de fuerza. Que pueden ser las sentadillas, los peso muertos o deadlifts, que primero puliendo la técnica y después agregando a poquito peso y comiendo bien, vas a estar ganando mucha masa muscular e indirectamente también vas a ganar fuerza. Que te va a servir más que tratar de agarrar y ganar fuerza de una. Porque todavía no vas a tener una buena base muscular, tampoco de técnica, y te va a costar mucho mover pesos pesados. Y si ya estás más avanzado, lo que sí te recomendaría es que trates de agarrar y seguir bien un programa de fuerza que sirve muchísimo y no es simplemente agarrar y subir todos los pesos y bajar las repeticiones. Son mucho más complejos que eso, así que te recomendaría que busques en internet sobre programaciones de fuerza. Espero que te haya servido y a seguir haciendo que pase. ¡Suscríbete al canal!